¡Suscríbete al canal! Y hemos sido invitados, gracias por esta de verdad invitación, le tendremos todos los detalles, gracias a mis patrocinadores, a Hotel Ibis, nuestra casa por supuesto aquí en la capital sonorense, un lugar que de verdad vale mucho la pena visitar y la ubicación pues es incomparable, a espaldas del centro de gobierno está ubicado Hotel Ibis y bueno usted está en pleno centro para desplazarse incluso caminando. Canirac que es patrocinador oficial de este gran programa y bueno yo le comento a espaldas de Catedral a unos cuantos pasos está ubicado Restaurante Mediterráneo, es un lugar que usted debe conocer. Hoy se lo presento gracias a nuestros amigos de Oficina de Convenciones y Visitantes, patrocinador oficial de este programa que entre otras cosas ellos están siempre muy ocupados en la gente que viene a visitar la capital sonorense, pero además también si usted necesita alguna información de vuelos, necesita información de alguna convención que quiera realizar aquí, alguna, algún evento grande, su contacto es Oficina de Convenciones y Visitantes y le comento es un servicio totalmente gratuito para usted, así que no dude en llamar a Oficina de Convenciones y Visitantes, patrocinador de este programa. Y por supuesto Quino Desert Tours, este organismo turístico que es avalado por el gobierno del estado de Sonora, que hoy los tendremos aquí con una entrevista, porque además traen una noticia muy muy buena para usted. Hay oportunidad en este momento de adquirir terrenos en Bahía Quino a un precio de verdad bajo, pero además financiados. Bienvenidos, aquí estamos iniciando hoy arranque de la promoción oficial de fiestas del PITIC 2015. Todos en Hermosillo, bienvenidos, esto es En Movimiento. Mamá, pon la grabadora, porque está saliendo el tría ahorita en movimiento con Gamaliel, mami. Los invasores por León. Pues aquí ya viviendo el carnaval. Cervantino número 39. En Movimiento. Con Gamaliel. De la Rosa. Segundo informe de gobierno de la alcaldía. Alejandro Cepeda. Bienvenido. Al licenciado Alejandro López Caballero. Con la raza de... ¡Los Reconinos! ¡Los Reconinos! Pedro Damián, productor de la novela. Algunas millas al interior. Bienvenido Luis Anamón, ¿cómo estás? Muy bien, Gamaliel. Y estás en tu casa y siempre bienvenido a Caboca. Marina Fest 2011. Gamaliel, lo que pasa es que hay una variedad de... Darío Murillo Bolaños. ¡Viva México, señor! ¡Viva! ¡Viva! Carnaval de Guaymas, Huerto Peñasco, Sonora. Bienvenido siempre a México. Hola, ¿qué tal? Saludos a mí, Julián Álvarez. Y estás viendo el Movimiento con Gamaliel de la Rosa. Saludates, no le cambie. Fiestas del Pitic 2015. Todo mundo está en Hermosillo. En esta ocasión tendremos más de 30 foros gratuitos. 2.000 creadores y artistas nacionales e internacionales en escena. Como nunca. En verdad, este esfuerzo lo agradecemos. Estamos de plácemes por eso. Y es gracias al gran esfuerzo que realiza el Ayuntamiento de Hermosillo a través del Instituto Municipal de Cultura, Arte y Turismo, ICATUR. Los artistas, tanto de Hermosillo como de la región y del mundo que van a estar reunidos aquí en Hermosillo, tienen un representante, tienen una voz. Y ese es Rodolfo Nevarez, que le voy a dar la bienvenida en este momento. Mi amigo, qué gusto tenerte en el programa. Gracias, Gamaliel. Muchas gracias por la invitación, por la entrevista. Pues aquí estamos ya a punto de arrancar. Por supuesto. En un momento más le comento, ya arranca el día de hoy lo que es la promoción oficial, ¿no? Con este gran concierto que se ha organizado con Natalia Lafourcade, que entre comillas viene a presentar un nuevo disco además. Entonces, eso es doble celebración. Pero, bueno, eventualmente llegará el día de fiestas del Pitic, que es el evento sin duda más importante de la capital sonorense. Así es, pues mira, pues estamos celebrando el 315 aniversario de la ciudad de Hermosillo, de la fundación de la ciudad de Hermosillo, ¿no? Esta será ya la treceava edición de fiestas del Pitic y tendremos pues más de dos mil artistas nacionales e internacionales, sumándole también los más de trescientos artesanos, expositores. Habrá un corredor gastronómico por toda la avenida Hidalgo, habrá los pueblos originarios que tendremos en la plaza del Mezquite. Ellos estarán exponiendo sus artesanías, sus danzas tradicionales y muchas otras cosas más. Incluso también ellos podrán mostrar su gastronomía, ¿no? Tendremos también en plaza, bueno, los tres escenarios, Plaza Bicentenario, será uno de los escenarios, Plaza Alonso Vidal, que es donde se celebra aquí la rueda de prensa y el concierto de Natalia Lafourcade. Tendremos el escenario joven también, donde estará Panteón Rococó y otros artistas locales acompañándolos. En fin, tendremos mucha actividad. Habrá exposiciones en las diferentes galerías, habrá todo un corredor de exposición, presentaciones de libro en el Corredor Velasco. En fin, muchísimas cosas, fotografía, danza, teatro. Hay una muestra de teatro incluso que se llama De Península a Península, que se celebrará en el Auditorio Cívico del Estado. Habrá también funciones en el Teatro Milena de Sube el Día, habrá otras funciones en el Teatro de la Ciudad y exposiciones también, ¿no? Lo mismo, los escenarios que son los foros de teatro o danza, también servirán para hacer exposiciones de artistas locales, ¿no? Aplausos 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 Grabando esas canciones hasta el amanecer ¿Para qué sufrir si no hace falta? ¿Para qué tirar nuestras cartas y fotografías? ¿Para qué olvidar que antes de todos nuestros besos Fuimos como hermanos, fuimos como amigos con derechos Estamos en el restaurante Mediterráneos Voy a platicar, tener el gusto de platicar con la propietaria de este maravilloso lugar Que es María Cecilia Trelles, bienvenida al programa Gracias, igualmente Y tenerla por aquí en el programa Igualmente el gusto de mí Qué bueno que está aquí con nosotros Gracias Mediterráneos es un sueño Mediterráneos es la ilusión de una familia Que durante 35 años nos hemos dedicado a los alimentos Y después de un tiempo de estar trabajando en comedores industriales Banquetes a domicilio, etcétera, etcétera Decidimos establecer un restaurante Con la idea de que fuera una novedad en Hermosillo Hace 17 años se fundó Restaurantes Mediterráneos Y con la idea de que llegara algo nuevo, fresco, a Hermosillo En ese entonces empezaba mucho la novedad de la comida italiana, sobre todo Mi familia, mi esposo, es extranjero, es catalán Y entonces nos ilusionó la idea de que fuera un restaurante con un concepto mediterráneo Un poquito más inclinado a lo italiano por aquello de lo más comercial, de más gusto general Iniciamos en el 97 en la zona hotelera Y después encontramos esta hermosa casa Que tiene todo el estilo mediterráneo Y pues conservamos todo lo de la casa Además es una casa que tiene muchos recuerdos Tiene para toda la gente de aquí, de Hermosillo precisamente Hay un afecto muy especial por esta casa Porque es una casa que tiene más de 80 años Esta casa fue construida en 1930 Algo maravilloso, ¿verdad? Porque inmediatamente, Gio, es el lugar exacto donde todo mundo tiene un anhelo por regresar a la casa Y los que no la conocen por conocerla Nosotros queremos que aquí en Mediterráneos todos nuestros amigos se sientan en casa Se sientan totalmente en familia El concepto lo fuimos adaptando conforme nuestros amigos, nuestros clientes Nos fueron pidiendo que lo fuéramos adaptando más al gusto sonorense Fuimos agregándolo poco a poquito De tal manera que no fuera ni muy exagerado como a los sonorense nos gusta Pero que sí tuviera un toquecito, ¿verdad? Un toque muy regional Pero en sí la especialidad de Mediterráneo son las ensaladas, pastas, pizzas Combinadito con el sonorense, ¿no? Excelente Que no nos faltara Por supuesto, amigos, vamos a regresar con esta fiesta de aquí En las inmersiones del Centro Histórico Que le comento yo de donde es este concierto de Natalia de la Corcada Y particularmente como arranque de lo que es Fiestas del Titi Pues estamos a unos cuantos pasos Mediterráneo está dentro de este lugar maravilloso de Hermosillo Que es el Centro Histórico Tenemos a unos pasos Catedral Que es una delicia visitarla Está Palacio de Gobierno En fin, está todo en este mismo lugar englobado Y precisamente aquí está ubicado Mediterráneo Así que, amigos, yo voy a regresar al concierto Y en un momento más estamos de nuevo Aquí en el restaurante Mediterráneo Así que, salud Salud Volvemos en un momento más Usted no se mueva Ahora sí, ya llegamos, Hermosillo Es un placer estar aquí con ustedes Los quiero invitar a mi viaje Y a nuestro viaje Que se vengan con nosotros A caminar por ahí Y me pueden ayudar Vamos, vámonos, negrito A caminar por la vereda Que yo tengo tanta cosa Que contarle de mi tierra En mi tierra se respira Por un aroma de alegría De las olas se acobija Toda su melancolía Y en sus ojos de cosito De esperanza de mis días Y en esta melodía Yo comparto a ti Mi vida Paso a paso y despacito Llévame hasta donde quieras Que yo tengo tanta historia Que soltar como un paloma Paso a paso y despacito Y llévame hasta donde quieras Que yo bailo con tu ritmo Sin temer lo que suceda Que la luna está mirando Y las nubes nos esperan Este mar está llamando Y la arena ríe sin pena Este amor está naciendo Como un río que va fluyendo Ese amor está brotando Como flores en el camino Ea Hermosillo Que se siente ese ritmo Le voy a dar la bienvenida en este momento A Oscar Mayoral Él es el presidente del comité organizador De fiestas del PITIC Que hoy 28 de abril La ciudad de Hermosillo se engalana Bienvenido Oscar Que gusto me va a saludarte Y darte la bienvenida Al programa de nuevo Muchas gracias Gamaliel Pues es un placer para nosotros Estar en tu programa Y te agradecemos esta difusión que haces Al contrario Fiestas del PITIC Sin duda un evento Muy muy importante Y al cargo lo tienes tu Platícanos un poquito Que se va a vivir en Hermosillo Si pues mira Estamos muy contentos Esta noche Que se hace el anuncio Del programa general En el marco de un concierto De Natalia Lafourcade Ella nos acompaña Pues presentando su nuevo disco Y pues es un pretexto Para juntarnos con toda la gente De Hermosillo Y anunciarles a los artistas Internacionales Que tendremos en el mes de mayo Dentro de un mes Del 28 al 31 de mayo Tendremos estas fiestas Dedicadas pues a la fundación De Hermosillo Pues estamos muy contentos En esta ocasión Porque es una fiesta De los Hermosillenses Donde participan Más de dos mil Hermosillenses En esta organización Pues bastante grande Que abarca pues a muchos artistas Tanto locales Como nacionales E internacionales Pues uno de los más solicitados Más pedidos Por la misma gente De aquí de Hermosillo Es ni más ni menos Que Fito Páez de Argentina Excelente Y bueno El epicentro de la cultura Y el arte Será en Hermosillo Del 28 de mayo Al 31 Y sin duda Lo que se aglomere Lo que se sume En esos días Será increíble Si así es Y más que nada Pues quiero reiterar La invitación A todos nuestros amigos A tu gran teleauditorio Que nos escuchan Y nos ven Que se echen una vuelta Se den la vuelta para acá Que nos visiten En Hermosillo Es una ciudad preciosa Muy segura Con toda la infraestructura Hotelera Para atender A nuestros amigos Que nos visitan Pues de toda Prácticamente Pues de todo México Y de varias partes del mundo Pues por supuesto Que nuestros amigos De Estados Unidos Están cordialmente invitados A probar Nuestra hospitalidad Nuestra cocina sonorense Y pues todo el arte Y la cultura Que se vive en estos días Sin duda Ya lo decía por ahí El presidente De Canirac Bueno La gastronomía Está lista para recibirlos Los hoteles Están listos Para recibirlos Y toda la ciudad En sí Está lista para que Los visitantes La pasen increíble Oscar de verdad Yo te agradezco muchísimo La entrevista Y ojalá Como ha sido en otras ocasiones Sea esta vez Un éxito Al mando tuyo Muchas gracias Por acá los esperamos En Hermosillo Voy a tener el gusto De darle la bienvenida En este momento Al programa A Juvenal Ruiz Titular de Quino Desert Tours Esta operadora turística Que le insisto Es avalada Por el gobierno Del estado de Sonora Vamos a platicar con él Aquí mismo En Bahía Quino En este lugar de Palapas Que es para el público En general Usted puede venir con toda confianza Y tomar una Palapa Instalarse Y pasarla de verdad Muy bien Juvenal primeramente Bienvenido al programa ¿Cómo estás? Muchas gracias Bienvenidos aquí a Bahía de Quino Sonora Oye, platícanos Amplíanos la información Donde estamos ¿No? Sabemos, bueno Playa de Bahía Quino Pero danos detalles ¿No? Muy interesante Aquí estamos ahorita nosotros En el área de Palapas Aquí en Quino Nuevo Este es un lugar Para que el turista venga Y pueda acampar Para que ellos puedan Protegerse del sol Aquí tenemos regaderas Tenemos baños Tenemos un área Pues muy extensa Para todo el turista Que venga a visitarnos ¿No? ¿Esto tiene algún costo Para el turista Para el visitante? La Palapa Si tiene algún costo Pero es insignificante ¿No? Pero el beneficio Que te trae es mucho Porque el sol Pues muchas veces Es muy fuerte Y ya con eso Tu ya tienes el derecho Pues a usar el baño Y todo eso Si, ya tienes derecho Los baños, regaderas Y todos los beneficios Que te da esta área ¿No? Nosotros en un viaje Puede ser de un día De dos días Nosotros los llevamos A que conozcan Todas las partes turísticas Ya sea muelle turístico En Quino Viejo Museo de los Eris Aquí en Quino Nuevo Vistas Panorámicas Área de Palapas Podemos ir hasta La Isla del Tiburón Con la comunidad Seri Entonces nosotros Dependiendo del turista Que es lo que quiere conocer Nosotros le hacemos el paquete Aquí es muy importante ¿Por qué? Porque muchas veces Nosotros sabemos Como proteger al turista Desde un rayo de sol Desde seguridad Donde es mejor la playa Entonces nosotros La comida La comida Exactamente Entonces para el turista Es muy importante El que vengan asesorados Por una turoperadora ¿No? Ellos que nos digan Nosotros vamos Un grupo de 4, 5, 10 personas 15 personas Ya sea de la empresa Ya sean familiares Ya sean amigos Aquí no importa ¿No? Entonces nosotros Con un mínimo de 5 personas Ya te hacemos el viaje Dependiendo Si quieren 2 días O 3 días O un solo día Entonces Aquí lo importante Es que se la pasen bien Que el turista Quede con ganas de volver Que conozca Los atractivos que tenemos Para que ellos vuelvan Y que se la pasen De lo mejor en este viaje Y que sean unas agradables Vacaciones para ellos ¿No? Yo hasta ahorita No he visto un turista enojado Todo el turista anda contento Todo el turista anda Disfrutando de la playa Disfrutando del viaje Y es una armonía Que hay entre los mismos turistas Que hasta uno mismo Los disfruta Los disfrutamos mucho nosotros Por supuesto Amigos tienen la información Le voy a poner En este momento en pantalla Los datos Para que usted pueda comunicarse Que Juvenel Ruiz Nos va a hacer el favor de darnos Pero a usted le van a aparecer En pantalla Para que pueda anotarlos ¿No? Le vamos a dar tiempo Por ahí que tome una pluma Y papel Para que anote el teléfono Página de Facebook En fin Todos los medios Para que usted pueda estar en contacto Anótelo de verdad Vienen pronto Las vacaciones Le va a servir mucho Esta información Y es toda una temporada Desde marzo Hasta Y de ahí empieza A septiembre Octubre Todo el año Porque ahorita también Pues tenemos Lo que es el avistamiento De ave migratoria También es muy bonito Lo que es febrero Marzo Y todo el año Tenemos algo que ver Aquí en Quino Y algo que hacer Yo te agradezco muchísimo Y como adicional Si usted le gusta la playa Bueno, hay una excelente Oportunidad de inversión Estos terrenos Que usted puede comprar Aquí en la playa Y en este momento Los precios Son muy pequeños Todavía Si tenemos terrenos Ahorita disponibles Desde cinco mil dólares Y mensualidades De dos mil De doscientos A doscientos cincuenta dólares Entonces Le podemos financiar Un terrenito Para que venga Más seguido Y disfrute la playa Aquí estamos A un kilómetro y medio Enfrente del área de Palapas Aquí estamos Es un Realmente serán Dos o tres minutos En carro Y usted De su terreno En dos minutos Ya está en la playa En la orilla de la playa Aquí Sigo cruzando ríos Andando selvas Andando el sol Cada día sigo Sacando espinas En lo profundo del corazón En la noche sigo Enseñando sueños Para limpiar Con el lomo Sagrado camino Recuerdos Cuando escribo tu nombre En la arena blanca En el fondo Cuando subo En el cielo Cuando subo En el cielo Cuando subo Cuando subo Cuando subo En el cielo Y una nube y viz Aparezcas tú Una terra suena Y al hogar Y del pasado Sabrás que no Te veo olvidado Yo te llevo adentro Hacia la raíz Por más que crezca Ahora se estará aquí Me ponte tras la montaña Y por tu campo Quiero dar Es tu gran manera Mi mayor Vaya 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 Tenemos el jardín, que es donde normalmente se realizan los eventos, los eventos más importantes. Haciendo la remembranza de aquellas fiestas que se hacían en aquellos años. Exactamente, porque precisamente como no es muy grande, puedes hacer una boda íntima, puedes hacer una petición de mano, puedes celebrar un cumpleaños, en fin, las fiestas de 15 años de esas familias que llevan una traición, que no es el reventón, que es el venir a disfrutar en familia, con los papás, los padrines. Haciendo una excelente cena, música tranquila y venida de partir con la familia. Así es, en un ambiente muy tranquilo, ¿no? Y se ha logrado, se ha logrado, porque en un principio nosotros dijimos quinceañeras, no, pero después dijimos, ¿por qué no? Cuando en alguna ocasión vino el papá y la mamá decimos, no sé, es que nosotros le queremos hacer a nuestra hija una cena con toda la familia y sus amigos más allegados y que vengan y cenen y empiece esa cultura del restaurante, que empiece nuestros hijos jóvenes y lo puedan apreciar, lo puedan disfrutar como parte cultural, como formativa de lo que es salir a comer a un restaurante. Y se ha logrado, han sido eventos muy bonitos, que salen muy contentas las personas. Invito yo a todas esas personas que vienen a Hermosillo a disfrutar de nuestro estado hermoso, que vengan también a disfrutar de nuestro restaurante, que considero estamos en el mejor momento. Amigos, llegamos así a la parte final de este programa. Gracias por habernos acompañado al fondo, aún el concierto de Natalia Lafourcade, que el día de hoy pues ha convocado muchísima gente, yo le comento, miles de hermosillenses y gente que vino de fuera a ver este magnífico concierto en el arranque de lo que es la promoción oficial de fiestas del Piteg. Yo quiero agradecer en este momento a mis patrocinadores, a Oficina de Convenciones y Visitantes, gracias por el apoyo, siempre presentes en los grandes eventos y preocupados porque esto sea para toda la gente que visita Hermosillo. Gracias a Canirac, que es patrocinador del programa, y hoy estuvimos en un lugar de verdad que usted tiene que conocer, Mediterráneo, restaurante, en pleno centro histórico, visítelo de verdad, le va a encantar, yo se lo recomiendo, y además el servicio, la calidad del alimento que usted va a disfrutar por ahí es inigualable. Gracias a nuestra casa en Hermosillo, Hotel Ibis. Gracias por el gentil patrocinio, nuestra casa siempre que venimos a Hermosillo, Hotel Ibis es como nuestra casa que puede ser de usted también. Gracias a Hotel Ibis por el patrocinio, y por supuesto a Juvenal Ruiz, que es titular de Quino Desert Tours, esta operadora turística que es avalada por el gobierno del estado, y que además le da la oportunidad en este momento ya de hacerse de un terrenito por ahí en Bahía Quino, una inversión o un patrimonio o algo para que usted tenga, para ir a disfrutar la playa. Así que amigos, gracias, hasta la próxima, soy Gamaliel de la Rosa, esto fue en Movimiento desde Hermosillo, Sonora, y lo voy a dejar un poco con el concierto de Natalia Lafourcade. Con eso lo dejo, hasta la próxima.